qué tal campeones les habla david vázquez espero hayan tenido una excelente semana que hayan pasado y disfrutado en familia todos estos momentos de diciembre hoy en el canal de telegram es compartir una excelente opción en el cual vamos a ganar doques completamente ilimitados vamos a hacer un retiro en vivo y en directo y quiero mostrarles ya pues de una vamos al grano y los pasos y todo entonces se los compartí hoy y lo único que tienen que hacer es lo siguiente vamos a ir aquí a la play store vamos a instalarnos esta aplicación no se preocupen que el enlace se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que ustedes lo puedan abrir y son entonces después de instalada la abrimos y qué vamos a hacer muy sencillo él nos va a abrir una aplicación donde nos dice que si invitamos amigos con nuestro código podemos ganar hasta 10 dogecoin pero eso no es nada porque pues nos van a pagar cada vez que carguemos una imagen o miremos podemos play a un vídeo ya ahorita les voy a mostrar cómo y lo que tienen que hacer les va a aparecer así después ustedes tienen que iniciar la sesión entonces se van aquí a donde dice login y aquí en login hay tres opciones lo pueden hacer con su facebook lo pueden hacer con su cuenta de google esas son las dos opciones entonces yo en mi caso lo hice con facebook entonces como lo hice con facebook aquí ya les ahorita no me aparece pero a ustedes les va a aparecer que si alguien los invitó al negocio si ustedes quieren apoyarme pues van aquí en telegram o aquí abajo yo aquí les deje mi código van aquí copian su código mi código y en la aplicación vamos a volver aquí a la aplicación aquí en la aplicación pegan el código y de esa manera pues yo habré ganado unos logues por haberles recomendado si lo desean lo pueden hacer sino pues no hay lío no hay problema aquí estamos es para ayudarnos bueno entonces cómo se gana muy sencillo quiero mostrarles mi balance vamos aquí donde dice mi earning en mi en mi en mi dashboard aparece en inglés pero ustedes les pueden aparecer en español entonces mire que es ahí donde está el símbolo de pesos acá listo entonces en este momento tengo 43 dogecoin para retirar y aquí me muestra lo que he ganado entonces cómo se gana tengo 43.084 entonces vamos muy sencillo vamos a ganar entonces cargo aquí una imagen me devuelvo cargo aquí una imagen me devuelvo y por eso ya nos han pagado vamos a ver nuevamente a mis ganancias y como ven por cargar esta imagen me dieron cero como un doge cero como un doge listo ahora volvamos ahora vamos a ver esta imagen la cargamos ya va la tercera también nos pagan por lo pero nos pagan muy poco por compartir entonces se le dan compartir entonces el carga acá yo le doy cancelar porque no la voy a compartir pero a pesar de eso la aplicación nos paga vamos a ver volvemos aquí y nos vamos a donde dice mis earning mis ganancias y nos dice tú compartiste esta imagen este aquí donde está you share the image esta primera opción y me ganó 0,01 y pues campeones hay que aprovecharlas voy a hacer un retiro en este momento yo les había mostrado aquí mis ganancias quiero ser muy transparente con ustedes historial de retiro primer retiro fue de 13 dogecoin después esto fue a las 20 y 57 y después a la 21 y 24 retire 20 y quiero mostrárselos porque yo se los envía aquí a telegram acá están los pagos tal cual 13 y 20 llegaron hoy 13 de diciembre 2019 no hay límite así que empiece a compartir vamos a hacer un retiro igual a esta misma wallet entonces vamos aquí a solicitar retiro ya tengo mi wallet copia solamente la voy a pegar acá a no perdón vamos a buscar esa wallet donde tengo esta wallet pero en un momento voy a buscar la wallet la copio listo campeones ya tengo mi wallet copiada entonces solamente me dirijo acá de nuevo vamos aquí a donde dice mis ganancias solicitar retiro y aquí pegamos nuestra wallet y damos enviar requerimiento y ya nos dice que nuestros 43.80 y 48 doges nos van a llegar ahora volvemos acá y el balance se nos dio en cero quiero decirles que los dos primeros estos dos el de 13 y el de 20 no usé referidos simplemente le hice las tareas cargue unas imágenes y es como usar facebook así lo tomé yo entonces quiero mostrarles aquí vamos a abrir dogechain en internet solamente tienen que buscar así en google dogechain explorer para que ustedes puedan ver la transacción sin necesidad de abrir su wallet y aquí nos vamos a donde dice explorer vamos a buscar el explorador menú y aquí vamos a pegar nuestra wallet de dogecoin la misma que hicimos para los retiros pero es para saber todas las transacciones entonces igual aquí me muestra la que ya me han hecho que es más 13 y más 20 aquí yo creo que se la vean y vamos a esperar ahora el retiro lo que me gusta de dogecoin es que eso es súper rápido entonces mientras llega el pago para que ustedes lo puedan ver en vivo y en directo él le llega una notificación vamos a seguir ganando de coin como lo hacemos así de sencillo entonces usted puede dar aquí mira esta imagen sale mira esta imagen sale y mira esta imagen sale mira esta imagen así es que es como verte facebook entonces mira cualquier imagen y esta imagen la lleva a otra y esta otra justamente debe tener en cuenta que solo le pagan una vez por las imágenes que otro menú tiene esto que es de tendencias o lo más popular entonces se puede aquí mirar que ha sido lo más popular este vídeo ya lo había visto entonces ya me lo pagaron aquí abajo aparece otro menú que es el de el de categorías entonces el de seguir entonces si ustedes van a iniciar en esto entonces les recomiendo seguir personas que suban harto contenido porque entre más contenidos suban pues más nos van a pagar entonces en este minutico yo creo que ya me hice un par de doges entonces y solamente es como si usted viera facebook así que aprovechen esta aplicación al máximo ya miramos acá aquí nos dice algo que son categorías todavía la están desarrollando y además lo que debemos aprovechar es que esta página está pagando al máximo aquí están los que nos gustan y las que hemos descargado que por eso también nos hemos dicho nos pagan por todo y vamos aquí nuevamente a mis ganancias y ya me hice medio doge en que en nada lo que usted invierte en facebook lo puede gastar aquí mismo mira memes y comparte imágenes que es muy fácil compartir imágenes vámonos aquí al inicio comparte acá y puede escribir un aquí puede escribir no sé grabando 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 video para youtube saludos campeones vamos a ver saludos campeones excelente listo y aquí ustedes lo publica así de fácil si se le queda bien publicar entonces publique porque cada vez que alguien publica pues sencillamente lo que van a hacer es que cuando la gente mira le va a pagar por mirar una imagen la verdad nunca había visto una aplicación que pagará tanto he visto personas que han retirado bastante 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 entonces vamos a meterle la ficha a esta aplicación aprovechen la les dejo mi código por si quieren apoyarme entonces ahí se los dejo ya en menos de nada hemos ganado 0,7 en menos de nada en menos de nada o sea es mejor que cualquier otra faucet que ustedes hayan visto vamos a ver aquí el historial de retiro todavía sigue en pendiente y vamos a volver aquí a la dogechain que son los dos transacciones que me hizo hoy mismo o sea hoy aquí está el 2019-12-13 una fue a las 12 y a la media hora a la media hora volví a retirar así de fácil y sencillo me hice esos 30 adogues entonces campeones amigos de venezuela o cualquier otra parte del mundo sé que esta aplicación les puede ayudar así que aprovechenla al máximo y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbase si no lo ha hecho y únase al canal de telegram porque pues ahí el público información antes de sacar cualquier vídeo y usted puede aprovechar éxitos y bendiciones